Amigo, amigo, yo quiero que me comprenda Que ando buscando a un amor que a mi me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mi Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal de lo fresco de la noche que es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mi Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal de lo fresco de la noche que es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mi No se me olvidan los ojitos de mi madre